La reforma que aprobaron ayer en el Congreso aumenta el IVA del 16 al 19%. Eso equivale a un aumento del 18,8% que va a terminar afectando muy fuertemente el bolsillo de los colombianos. Después de un año inflacionario como este, donde ya los precios crecieron más alto de lo que crecieron los salarios, el próximo año tendremos un efecto similar por culpa de los impuestos que está aprobando el Gobierno con sus aliados en el Congreso. Por eso nosotros nos oponemos a que el derroche de los últimos años del Gobierno de Juan Manuel Santos lo terminen pagando los colombianos que más les afecta el IVA. A un colombiano de estrato 1 le afecta 6,7 veces más este aumento que a un colombiano de estrato 6.